Muy buenas desde Wargames Adictos, aquí estamos con Iván, que parece Iván con Prime, que está en el palco presidencial. Vamos a jugar una partida de lagartos contra Bretonnia. Vale, ha tocado el mapa, no sé qué número es, que es el 10, y es flancos adelantados y la misión cruzar, ¿vale? Ya hemos desplegado, hemos hecho las vanguardias, ahora os explicamos las listas. Vamos para allá. Bueno, cuéntame Iván, ¿qué llevas? Vamos a ver, primero de todo esto, vamos de aquí de derecha a izquierda, ¿vale? Unidad de 20 saurios con lanza, totten de serpiente, grupo mando y el palo flamígero. Tres croxis a pelo con alabarda, un espirva, alfa carnosaurio con lanza de caballería y la estalfa de char. Aquí tenemos cuatro rajas que han hecho vanguardia aquí. Sí. Un chavancillo pequeñillo con chamanismo a pelo. 21, un guardia del templo con un grupo de mando y el totem, mixto tal. Y luego tenemos el slant, que tiene el sense of free mind, fuego y alquimia, he cogido alquimia, que ahora diré los hechizos que he cogido. Tienen el grass of the immortal, tiene el rending banner y es general y porta. Ah, y el hadestaf. Vale, vale. Bueno, ahora diré los hechizos. Unidad de 15 saurios con lanza y el totten serpiente, el otro espirva y los otros cuatro de rajas. Vale, de hechizos he cogido el de saurios, he cogido el 1, el 3 y el 4. Y ahora diré lo tuyo, lo que te he marcado. Vale. Vale, pues vamos con la lista de Bretonnia. Fin del turno 1 de Bretonnia, donde básicamente se ha posicionado un poco. Esto no ha movido, esto se ha posicionado aquí, fuera de rango de carga. Esto ha movido un poquito por allí. Esto se ha encarado para aquí, para el carno, le ha dejado la carga imposible del carno. Esto también está a carga imposible del carno, ya larga de aquí. Esto, los paletos han avanzado un poquito con el mago para tirar magia. Esta gente se ha quedado aquí para disparar a la salamandra, que le ha colado una heridita. Esto se ha avanzado un poquito. Esto se ha quedado aquí para que tengan que chequear. Y esto, afuera de carga de los rajas. Después, en fase de magia, he tomado la carta número 3. Y me ha entrado únicamente el proyectil aquí. Me ha quitado el trono, ha entrado el proyectil aquí. He matado un raja, ha superado el chequeo. Y luego ha entrado la regen de 5, o sea, los paletos. En disparo, esta gente ha disparado todo aquí a colón herida. Esta gente aquí no ha hecho nada. Y esta gente ahí tampoco ha hecho nada. Y ya está, no hay combates. Pasamos al turno 1 de lagartos. Estamos en mitad del turno lagarto. Y vamos a hacer aquí un parón. ¿Qué ha pasado, Iván? Mira, esto comprueba mi retorno. He vuelto, ¿vale? O sea, vuelvo a ser yo. ¿Qué ha hecho que es la mira? He tirado un metal shifting ahí a la de mi aérea. Y la has dejado pasar. Y la has dejado pasar. Ha salido un cuadro, por lo tanto, te hago tres. Te voy a dos. Mira lo que saco. He vuelto, señores. Ha vuelto. Monada de la unero hermoso. Seguimos. Fin del turno 1 de lagartos. ¿Cuánta qué pasa, Iván? Bueno, después de la superfase de magia, que no he hecho nada, ¿vale? Nada, movimientos. Esta unidad ha cargado a la ligera de allí, que se la ha llevado. Sí. Me posiciono aquí para dar frontal a los dos, por si acaso, que va a morir, pero bueno. Esta ha avanzado un poco, y esta se ha quedado aquí para disparar a esta unidad, que con las dos he conseguido hacerle una herida solo. Sí. He avanzado un poquito con la guardia de Saur y el Saur para poder hacer magia por allí. He retrasado un poquillo el carno, que está a toda la distancia de carga, me he posicionado un poquito por aquí, y básicamente ya está. Bueno. Me he dado para mucho más. Así que vamos con el turno 2 de Bretonía. Espera, es fase de magia y disparo. Bueno, el disparo es eso. Ah, sí. Esto aquí, que ha hecho una herida. Sí, es que magia no te han traído nada. No, porque ha pasado lo que ha pasado y me quedo grito. Vale, pues pasamos al turno 2 de Bretonía. Fin del turno 2 de Bretonía. Los Forlons han declarado carga a la unidad que había aquí de Saurios. Y no ha habido más cargas. En movimiento. El hipogrifo se ha venido para aquí, para zonear por aquí al carno y a esta gente. Estos han movido un poquito para aquí, para quedarse a cortas de la banda que ya no está. Esto se ha posicionado, amenazando, estando encima de Colina. Los griales se han movido un poquito para darle más movimiento a los paletos. Y los paletos se han echado para atrás. Y esto sigue ahí mirándose mal. En fase de magia ha tocado la carta número 1. Y me ha entrado el trono. Y ya está. El proyectil. Ah, sí, el proyectil que ha matado otro y se ha vuelto a quedar por pánico. En disparos. Esta gente ha matado a la salamandra que había aquí. Y estos aquí no han hecho nada. Y después en combate, aquí la carga contra los saurios yo le he aniquilado, pero él me ha picado. Me ha matado a uno, me ha hecho una herida al relicario y otra al porta. Y hasta ahora toca turno... ¿Qué es turno? ¿Turno 2? ¿O 3? Turno 2. Turno 2 de saurios. Vamos para allá. Fin del turno 2 de los lagartos que hoy no tienen el día. Pobres. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Pues nada, a ver, primero de todo. He intentado declarar una carga loca allí. A ver 12 aquí la carga. Esta cuñita. No, la tenía que cerrar. Esta me posicionaba aquí para dirigir. Sí. Lo demás se ha avanzado un poquito. Es que no la he encargado por la posible carga aquí. Este le ha avanzado también. Y bueno, no me está dando ni flanco ni nada. Esta ha avanzado un poquito también en plan que bueno, vamos a ver que podemos sacarle. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Sí. Ha tocado la carta 7, ¿no? Sí, ha tocado la buena carta, pero no me ha salido nada. Ni ha entrado la regen del Hader, ni ha entrado el Molten Copper. Ha entrado el Metal Shifting aquí, que ha matado a un drial. Con la especial ha salvado a otro y... Y bueno, disparo aquí con la salamandra que me quitaba tres. Me dejaba ahí, pero a 6 es me quedado. Se ha quedado. Así que... Vale, ya está, ¿no? Nada abajo. Vamos a ir al turno 3 de Bretonnia. Turno 3 de Bretonnia, vamos para allá. Vale, pues fin del turno 3 de Bretonnia, donde el Pegasero ha cargado al Carno. Luego os contamos qué tal ha ido. La cuña grande ha cargado aquí a los 3 Croxis que había. Y esta gente ha cargado aquí. Aquí había una salamandra y estos han cargado los... Aquí había unos rajas. Vale, el movimiento. Estos se han posicionado para tirar magia y esto también con el tío este, ¿vale? Y aquí está la maga en medio. Esto ha venido aquí para redigir. Y ya no había más movimientos, ¿no? Bueno, y este se ha puesto por aquí, en ese tío suelto. Después, en fase de magia, me ha tocado la carta número 5. Y me ha entrado el trono. Y aquí Hactar y JT Distracting. Y... Vale, y chequea con tres dados esto, ¿vale? Porque soy tan bueno que quería bufar al Pegasero, pero la distancia no era la correcta. Se me ha colado, pero bueno. Bueno, en disparos, esta gente ha disparado y ha matado uno. Y en combates, esto ha aniquilado a los Croxis. Esto yo le he hecho dos heridas, él me ha hecho una. Hemos sido bastante mancos, tanto uno como el otro. Y se ha quedado a seis. Esto ha matado, ha matado dos. Y ha arrasado, y esto ha arrasado, ¿vale? Y ya está. Vamos a ver, turno tres de lagartos. Turno tres de lagartos. O cuatro, tres, tres, tres de lagartos. Tres de lagartos. Tres de lagartos, donde acabéis de ver lo que la ha pagado en el carro. Adiós, pequeño. Pobrecillo. Ha muerto. Me sacaba la comuna con los letales. Dos putos letales, tío. Que aún la pesada del carrer. Bueno, igual, en cuenta me ha pasado este turno. Pues, nada. ¿Esto ya estaba? Sí, estoy ya estaba del turno. Sí, sí. Simplemente ha avanzado, he cargado con los rajas ahí. Los rajas se han cargado a la cuña, ¿no? Que he dejado aquí poco. Estos han cargado a los bandoleros. Sí, a los bandoleros estos, que han reventado. Y el carno ha muerto. Con magia he podido hacer algo más allí. Enchufar aquí Metalshiftin. Sí. He dispersado el trono. Sí. No me ha dejado entrar la regen. Y no me ha dejado entrar el wizard. Ajá. Y... ¿Qué está? Sí, más que nada le he quitado los bufos en combate al carno. Y por ello, pues bueno, más o menos más la unidad de griales. Pero bueno, prefiero esto así. Así que nada, turno cuatro. Este ya tiene color. Sí, sí. No huele, huele. Huele a la ventura bretoniana, pero bueno, vamos a acabar. Turno cuatro. Fin del turno cuatro de Bretonnia. Donde ha cargado el pegacero a la retaguardia de los rajas. Esto ha movido un poquito para el lado. Esto también, para seguir tirando magia. Este ha fallado el chequeo para marchar y se ha puesto aquí. Esto se ha girado para aquí. Y eso ya se queda ahí puntuando. En magia me ha tocado la carta número siete. Y me ha entrado... ¿Qué me ha entrado? Me ha entrado el de levantar aquí. El trono me lo has quitado. Y el de Hartali y Distracting me sacaba la tirada muy baja y no ha entrado. En combates, eso han explotado los rajas. Y ya está. Ahora es el turno cuatro de Lagartos. De lo que queda de Lagartos. Sí, ya está. Esto huele. Fin del turno cuatro de Lagartos. Cuenta, Iván, ¿qué ha pasado? Estos han mengado el carno. Lo han mengado. La venganza del carno. He cargado al Pegasero. A Mr. Bifos, al Pegasero. Que estaba ahí. Me he llevado a terrenos peligrosos. Solo ha muerto uno. Y bueno, en combate, pues le he hecho las dos serias que le quedaban justo. Esto ha paniqueado y se ha ido. O sea, se ha pirado por el pánico que ha generado. Y bueno, esto le ha avanzado. Esto le ha dejado a que va a redirigir a esta. Sí. Y en magia le he matado a dos de Lagartos. Y ya está. Ya está, ¿no? Turno cinco ya de Bretonia. Sí, esto está puntuando ahí. Y bueno, pues hay poco que acelerar. Sí, esto ya está puntuando. Sí, ahora tengo que evitar que este no llegue y este o redirigirlo con el mago, con los paletos y ya está. Bueno, pues vamos con el turno cinco de Bretonia. Vale, fin del turno cinco de Bretonia. Bretonia, donde esta gente ha cargado al mago chiquitito que estaba redirigiendo. Esto se ha posicionado aquí para cuatro para el lado. Estos dos para el lado. Este que estaba aquí se ha venido aquí a redirigir como un campeón. Y esto se ha reagrupado, ¿no? Se ha reagrupado ahora. Se ha reagrupado y lo ha rellenado como un ha levantado. Sí, en magia he tirado el de levantar el trono. Me lo ha dejado pasar. El de levantar. Se ha sacado la olla. Se ha sacado mil tiradas y se ha levantado cuatro. Y después se ha tirado el proyectil y no ha entrado. Y ya está, si tampoco... Y bueno, ahora a esperar su carga aquí. Que me mate la ligera esta. Y bueno, luego cerramos turno. Fin del turno 5. Empieza el turno 5 de lagartos. Vale, pues fin del turno 5 de lagartos berserkers. Sí, ya. No me queda otra. ¿Qué pasa, Iván? Pues nada. He cargado la detectora, he arrasado y me he trabado ahí. He arrasado aquí. Esta he cargado aquí. Con los terrenos me he perdido a dos. Sí. Y bueno, magia le he podido poner la olla del oro. Sí. Haciendo lo inflamable. Sí, tener más uno AP. Sí, era lo único que podía lanzar. Y ya está. Este ya no va a llegar. Que el turno 6 ya se quedará ahí, imagino. En combate te he matado a dos, ¿no? Sí. Me he matado a dos en combate. Y bueno, has chequeado todo el fútbol. He chequeado todo el fútbol porque tengo dos filas igual que él. Y ya está. Y ahora turno 6 de Bretonnia. Jugaré yo el 6. Luego ahora cerrará el 6. O sea, hacemos los dos juntos. Ahora os contamos. Vale, pues fin del último turno 6 y turno 6 de Lagartos y Bretonnia. Lo hemos hecho junto porque ya va lo que quedaba. Yo he declarado carga aquí con los briales. Se han quedado esos hijos de puta. Nada, me he aguantado bien. No he conseguido vaciarla. Y esto aquí, el primer turno. He chequeado me he quedado todo judo, pero el siguiente ya me ha matado. Esto aquí no jugaba porque ya estaba puntuando. Y nada, hemos contado puntos. Al final, con objetivo, ha sido un 15 para mí. Y ya está. ¿Cómo ha visto el pairing, Iván? Bien, bien. Bien, ¿no? A ver, la lista te iba a regular, no te iba mal. Bueno, cagadillas, pero bien. Sí, pero bueno, está entretenido. Está bien, está bien, está chico. Y nada, estamos aquí en el local Alpaca, ¿vale? Un local super majo donde entrenamos. ¿Vale? Y bueno, tal como os ha contado Juanma y David, Peri y yo, José, hemos fichado por el canal e iremos subiendo material para entretenernos un poquillo, ¿vale? Para que haya más partidas y le demos caña todos juntos. Pues nada, espero que os haya gustado. Y victoria para estos hijos de puta. Buenas. Estoy aquí para dar las conclusiones de la partida, ¿vale? De mis primeras videoconclusiones de la primera partida que he hecho en el canal. Espero que me perdonéis, ¿vale? Porque supongo que estoy verde al principio, pero bueno, es todo ponerse. Nada, la partida con Iván fue un 15 para mí al final. Iván es un chico que, bueno, juega conmigo desde siempre, pero desde el TOE de Menorca, creo que fue un marzo, había jugado dos partidas solo entre medio, o sea, estaba muy verde. Y bueno, esas cositas, pues se notaron, ¿no? La lista de lagartos que él lleva a mí me gusta bastante, puesto que tiene el bloque de la guardia, no puedo entrar, o si tengo que entrar, tengo que entrar con una combinada y con muchos bufos. Y luego los saurios con lanza se matraganta mucho. A lo que es la caballería, al cargar ahí, pues tiene AP3. Y claro, ahí pues tenía que jugar un poco a matarle todos los apoyos y luego intentar encerrarle. Si bien es cierto que, bueno, que la partida en ningún momento arriesgué demasiado, únicamente cargando con el Pegasero, que ahí me equivoqué, porque tuve la chorra que saqué dos 6s con la lanza, con los letales, y le hice las múltiples y lo maté. Pero yo creo que ahí tengo que pegar siempre con arma a dos manos, y él en el 70% de las veces me lo va a quitar. Luego también tuvimos un fallo en el último turno, es bien que cuando él me cargó con los saurios a la cuña, me quedé con las mismas filas que él, ahí yo no era tufudo, por lo que él se habría llevado la cuña. Bueno, o hubiese huido, igual luego la pudiese haber reagrupado, pero claro, ahí me podía rascar puntos. Quitando un par de errores, así puntuales, pienso que la partida estuvo bastante bien, fue divertida, espero que os gustase. Y bueno, tal como os ha contado Juanma y Grimir, ahora Perry y yo entramos al canal, y bueno, vamos a intentar aportar partidas, quizá material de otros juegos, como 40.000, Kill Team, Shadowspire, lo que un poco pidáis en los comentarios. Nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.